Tu última vez en el Día Armando Maradona, ya sin jugar, ya viendo a tus compañeros alentándolos, pero ya pensando un poco en Europa. Sí, bueno, muy especial estar acá. Tenía ganas de jugar, pero bueno, por cosas que no se exceden, no se pudo dar. Así que bueno, disfrutando de estar con mis compañeros, de estar con mi familia acá en este lugar tan especial para nosotros y con un poquito de tristeza porque todo esto se va acabando. Se sabe que son una familia muy unida. En el último partido de local te vino a ver Alexis. En tu última vez pisando el Día Armando Maradona le toca a Francis. Nada, ¿qué significa para vos eso? Nada, muy especial. Como vos decís, es una familia que acompaña mucho, que siempre está. No pude ir a verlo a Rosario jugar ayer, así que bueno, él hizo el esfuerzo y vino acá a pisar el Damp en el último día que seguramente esté acá. Así que es muy especial, me hubiera gustado que me vea jugar, pero bueno, se dio así y lo disfrutaremos como familia. Hablábamos antes de la nota, Fran, se va el último McAllister desde 2016. Recién hablamos en off que hay un McAllister siempre integrando el plantel de primera división de argentinos. ¿Qué sensaciones tenés vos? Es raro, es raro que después de siete años y medio, donde siempre hubo alguno de nosotros acá, seguramente ya no haya un McAllister con la camiseta de argentinos. Pero bueno, era un momento que algún día iba a suceder. Sabíamos que nuestros caminos se iban a ir separando de a poco, arrancamos los tres juntos, pudimos compartir escenario los tres juntos. Esta cancha la pudimos pisar, tenemos unos recuerdos hermosos, fotos divinas, triunfos que hemos tenido acá. Los tres juntos espectaculares, después, bueno, cada uno hizo su camino y Kevin, habiendo logrado lo que logró dentro del club, para nosotros la verdad que es un orgullo. Creo que es de la familia el que más parte tiene, ¿no? El segundo, no sé cómo vener ahí con Javier, venía ahí peleado. Pero bueno, como te decía, la verdad que es un orgullo por todo lo que logró acá y ojalá que el día de mañana tenga otra etapa en el club. No creo que sea la última vez que pise este estadio, sino que es la última en esta etapa, nada más. Kevin, ¿sabés que hay una estadística que marca que van más de 1.900 partidos o más? ¿Qué argentinos tiene alguien del semillero del mundo en el once inicial? ¿Vos sos parte de esa estadística? Si la pones cada vez más difícil a Milito para que pueda cumplir eso. Sí, nada, creo que argentinos es una estadística que va a seguir inflando porque siempre hay chicos semilleros preparados para jugar. Seguramente Gabriel contará con muchos de ellos y ellos seguramente le responderán en la cancha. Así que ojalá que sigan siendo muchos más minutos y muchos más partidos con un integrante del semillero que tantas alegrías nos da a este grupo. Recién decían que cada vez que vienen acá se les cruzan un montón de cosas por la cabeza. En el caso tuyo, Francis, que por ahí te fuiste hace un poco más que Kevin, que se está yendo ahora. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando pisás este lugar y estás acá justo hoy en un día tan especial? Y mirá, lo primero que se me viene a la cabeza fueron los partidos que jugamos los tres juntos. Recuerdo más que nada que el partido que ganamos con Poca, que jugamos acá los tres juntos, que tenemos una foto hermosa. Creo que los tres la tenemos a fondo en pantalla o si no la tenemos ahora la tuvimos en algún momento. Así que nada, son una sensación hermosa, momentos que hemos pasado todos juntos de haber compartido, de haber ido a entrenar. De situaciones que es difícil que te suceda con un hermano y que a nosotros no sucedieron, entonces la disfrutamos al máximo. Kevin, la última. Seguramente ahora te vayas con alguna ovación de la cancha, pero ¿algún mensaje que le quieras dejar a los hinchas argentinos? No, agradecerles eternamente por lo especial que me hicieron sentir cada partido, cada minuto jugado. Que sepan que para mí es una decisión difícil de tomar. Si fuera por tomar la decisión con el corazón, la verdad que me quedaría toda la vida, pero bueno, la cabeza me pide otra cosa. Así que agradecerles y seguramente nos volvamos a regresar en unos años en este hermoso lugar. La última. El primero en irse de la casa fue Quedito. Ahora te dejaron solo los dos, vas a tener que ir para allá. Ahora me quedé solo, pero bueno, tengo seguramente dos lugarcitos guardados para ir a visitar en diciembre. Así que ya tengo ahí el circuito medio armado. Y bueno, como decía en algún momento, totalmente orgulloso de mis hermanos, de lo que van logrando los dos. Y bueno, lo acompañaremos a la distancia, lo acompañaremos en este hermoso viaje. ¡Gracias!